Música Bueno estamos acá en el estilo Rosario, en el shopping Alto Rosario, en el Salón Metropolitano y vamos a recorrer un poquito para ver lo que es el backstage y como son las instalaciones Bueno por acá vamos entrando, vamos llegando acá al Salón Principal que es donde pasa lo mejor, el desfile, lo que todas estamos esperando están las chicas practicando, viene Matilda Blanco que es la productora de moda que se encarga del evento y nos enseña digamos como es la pasada de cada marca así que bueno vamos para el lado del back, esta es como la parte más secreta digamos me la salvamos a las chicas, mirá le damos un besito a Bianca acá están ya preparados todos los cambios, a mi hoy me toca Lázaro, este es el mío Música Música Pongame, ¿cuántos cambios tenés vos? Tengo el corsé dorado, así bien ajustado, con esta brustana de arriba y una polla larga que queda divina la verdad que muy linda la de Magoya, hermosa Bien, ya te lo probaste, ya sabés que te queda todo perfecto, pero viste que en un último momento te queda grande el zapato, ¿qué hacemos? No, no hay que encontrar todo antes porque después la pasarela te la regalo con zapatos que no te quedan pero no, ya hicimos toda la prueba ayer, así que no, pues esto queda bien Música Música Hablando entre nosotras y tratamos de hablar entre nosotras, buscar un espacio porque si no, no se te pasa el tiempo si tenés algo que leer, mejor Por ahí algunas chicas me traen para estudiar ¿Qué charlan? ¿Sacan mano? No, no, hablamos un poco de la ropa que te tocó a vos, que me tocó a mí Nunca de otro modelo, no, nunca No, por supuesto Ahora estamos allá yendo a buscar sanguchitos a cada ratito, así que comiendo Bien, o sea que las modelos comen Comen y como comen Bien, ¿qué pasa cuando las modelos se cambian? ¿A dónde miran? ¿Nosotros? No, nosotros estamos mirando la ropa que nos tenemos que poner Aparte son rápidos, viste, los cambios ¿Ya estás tranquilo o todavía falta el momento que vas a andar acá para acá? Mira, yo estoy acá, mi equipo está trabajando, voy, observo, vengo Ya empieza a generarse esa adrenalina ¿Sabés qué? Me preguntan, ¿vos estás nervioso después de haber hecho más de 500 desfiles? La respuesta es, sí, estoy nervioso ¿Sabés que todas esas cosas que uno se le ocurra? Se caerá alguna chica, estará todo bien, saldrá, se cortará la luz, la música Siempre te puede pasar que se te rompa un zapato o que se te caiga algo, viste, esas cosas siempre en algún momento te pasan Bien, ¿qué pasa cuando pasa algo? Parece que a la gente como que le da un furor de aplaudir y dicen pobre, le da pena y te aplauden, viste Y nada, qué sé yo, si te rompe el zapato, lo agarraste, lo sacás o caminás tipo renga y listo, no pasa nada ¿Y si se cae la compañera de al lado, seguimos o la ayudamos? Sí, la ayudamos, pobre, la vamos a dejar ahí tirada No, la pisamos un poco, ¿no? Estuvimos practicando un montón con las chicas, aparte, bueno, como institución nativa estamos recontentos Porque hoy están debutando un montón de ellas, un montón de alumnas Así que está el staff de Nativa y también un montón de chicas que ya están iniciando, tienen su primer desfile Va a salir Sofía, la hija de Ricky, va a llegar hasta acá, va a saludar, quizás salga con su papá, saludar, no sabemos, ahora lo vamos a ver Y una vez que ellos saludaron y se van, ustedes los siguen atrás ¿Cómo es todo el tema del back? ¿Las chicas hacen caso? ¿Son distraídas? ¿Cómo es el tema? No, bueno, como en todos lados, a veces hay que perseguirlas un poco, hay que estar atrás Ojo no te caigas, no tan al costado que no te puedan seguir las demás ¿Las chicas te tienen un poquito de miedo? No, no, no hay que tenerle miedo Esto quedó para el año 90, está bien que me guste el vintage, pero no tanto Acá, esto nada más, nada de manos en la cintura ni caderear, no se usa más ¡Suscríbete al canal!